Muy buenas hijos de las cosas Ya sabéis donde estamos y ya sabéis lo que vamos a hacer Ya siento el retraso en llegar al video Pero vamos a intentar el boss Si veo que por no tener la llave esa Que no pienso mirar una guía en principio No consigo llegar o no consigo metarlo porque está todo oscura O porque el tarjet no funciona o Dios sabe por qué Pues seguiré por la zona esta del Del pantano, ¿vale? El pantano ese que es como todo veneno Había un montón de ítems para coger Pues no sé lo que hay por ahí Pero sería la zona nueva a llegar Entonces vamos a intentar este boss Los putos brasas estos aquí Que no vamos a quedarnos a averiguar lo que quiere Entonces aquí hay un señor ¡Uh! El chaval nos había muerto, ¿eh? ¡Saludos, my friend! Y como sabéis solo queda el monger este Y listo ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! ¡Shit! Voy a hacer el puto monger Voy a hacer el puto monger Me he caído como 3.000 metros Tenía que pasar Por supuesto que tengo menos vida Pero creo que no pasaba Del 70 con el anillo o algo así O 75, la verdad no recuerdo ¡Oh! You son of a bitch Por lo menos el ascenso de la subida Bueno, pues sí que estaba bajo el asunto Madre mía, no parecía Ok, vamos a hacer una cosa entonces Nos subimos y si muero ya estoy ahí ¡Oh! ¡Oh, man! Pero qué susto ¡Corre, maldito! Habéis oído de eso, ¿no? Era Una jodida explosión Cerca Muy cerca Ahora el plan Dios, pero si llega lejísimos No, pero no te cures ahora, tío Se ha leado antes, pero por lo visto, claro El tío estaba haciendo todavía el giro Bueno, no es tan oscuro como esperaba Y el tío parece Tiene ataques de mucho rango Incluso de los que giran Estos que pillan un rango del copón Pero, bueno Supongo que es viable pasárselo, ¿no? Es peor el camino Tener que repetirlo 30 veces Y seguramente lo cortaré en alguna de ellas Porque si no Ok Game of life Y fruta común Tarda demasiado En usar el frasco Así que voy a llevar las gemas puestas Estas sensores Es horrible O sea, si tienes que esperar a que suba Y luego a que baje Es que madre mía Vamos, supongo que es parte de... No sé Ahora, ahora He hecho mala gestión de la estamina Y luego hasta que no se rellena del todo No puedes volver a usarla Uf, otra vez No hay que dejar nunca que se gaste el todo Porque si no Estás bien jodido Estamos dentro Yeah No sé por qué hace eso, ¿verdad? Hace unos ataques muy... De mala gestión a través de la estamina Vale, llega pero no llega tanto ¡Ey! Se ha ido el target Claro, supongo que es... Como está oscuras ¡Ey! Pero ¿por qué me ha dado? Ah, la ha muerto Venga Otra vez por el puto target Ando a tomar por culo Encima no ha usado la vida cuando le he dado Y luego cuando la he usado Eh, cuando la he vuelto a usar Porque no la había usado Cuando le he dado Pues el tío ya me ha dado otra vez Pero claro Tú haz lo que te salga de los cojones Muerto de mierda A ver, podría invocar a alguien Pero no quiero O sea En principio la gracia es pasárselo solo Pero bueno, también tiene Su cosa matar Con otro, ¿no? Vamos a ver si tiene una gema de vida para mí Alguien ha muerto y ha dejado algo Sí, este Bien, fruta común Que ni siquiera sé lo que es a estas alturas Lo voy a averiguar ya mismo Fruta común Que tiene pinta de fruta Esto No Esto Aumenta temporalmente la resistencia al veneno Si es muy útil contra ese boss Sí, sí Venga, ahí va Ahora viene el otro Yeah Esta es la gestión de estamina que queremos Lo que pasa Que ahora el tío viene detrás y todavía no ha explotado Como me pillen la niebla a tomar por culo Espero correr bastante más que él Sí Menos mal Menos mal Quieta No Dios Esta vez sí que ha sido mi culpa Buen ruede No tengo estamina No tengo estamina Buen ruede Quiero más estamina Quiero más Rueda 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 Muy tarde Por lo visto Él tampoco ve mucho Pero Lo suficiente Hijo de perra Lo ha hecho muy rápido O sea, le he dado a tomar la gema Y desde que la ha sacado La ha explotado en la mano No sé Que el tío ha acabado el ataque Se ha dado la vuelta Ha pinchado y todo Pero bueno Lo Es pillarle el timing Es muy rápido el tío Pero Pero se puede hacer Esto es lo que mola Fijaos que Puedes cargar Puedes cargar el rayo Antes de realmente Antes de realmente Tener un target Y le da igual Esta sería la zona de De ayuda Zona de invasiones O sea, lo pondrán cerca del boss O pondrán aquí Las Las señales Bueno, ahí we go Vale, hay que esperar Que salte el segundo Que no se me ha gastado La stamina, tío Que no me tangues Que no se me había gastado Bueno Pero ¿Para qué venís? ¿Para qué venís? ¿Para qué venís? Queridos, no me enfadéis Mejor iros Bueno Creo que voy a invocar a alguien O sea No porque no pueda matarlo Porque sí puedo De hecho esta vez Lo he hecho bien Ya tenía el timing De las estocadas Y tal Pero bueno Este boss Dado que no tengo las llaves Es posible que Que voy a usar una efigie Para ver si alguien Echa una ayuda aquí Efectivamente Hay gente que echa ayudas Vamos a ver Quien nos mola Escudo Y tal ¿Y tú quién eres? Con la porra Y tal Bueno Pues vamos a invocar A este señor De hecho vamos a hacerle Un bocaque al boss What? A ver qué sale Primer boss Recuerden el que invoco a alguien Vamos amigos Todos con el mismo casco Sí señor Aunque ellos van full Con el set De este pesadísimo Vamos hermanos Bueno pues en principio Solo tengo que sobrevivir A la primera estocada ¿No? Hola Me ha hundido en la miseria La jodida humillación Que me ha quitado el target Ahí en medio What? Se me ha quitado el target Pero que combos Madre El pavo Uff Sí que quitaba el rayo Sí que quitaba el rayo Gran alma abrazada Vamos Vamos Interesante la experiencia De tener a otros dos Pero Realmente se hace muy fácil Comparado con Con jugarlo solo Que te lo comes tú todo Intenta hechicero Realmente no sé Supongo que por aquí Es por donde he venido Ah no Vale Supongo que este es el camino nuevo Y entonces aquel Es por el que he venido Supongo No hay mensajes de paredes ocultas Así que Diremos O supondremos Que Que no hay Mentiroso Con vaya una trampa Me cago en la puta Vamos a coger primero eso Está rota Hoguera primigenia Hoguera de la pecadora Se ha revivado una hoguera primigenia Y Volver al fuego lejano What the hell Que es esta movida Bueno ya pillé el check Ya podemos abrir el cofre ¿No? Rama de antaño Fragante Y seta de Elizabeth Mentiroso Eso es mentiroso No sé si se refiere a los Aquí hay alguien que miente O aquí hay un muro de mentira No entiendo nada Vamos a dar por aquí Una pequeña vuelta Muro delante Quizá El mensaje anterior Se refería Al tío que decía Que había un muro Y realmente no lo había Pero también puede Que el mentiroso sea El que dice Que hay un mentiroso Pues aquí no hay un muro Ni hostias Me cago en el Hijo de perra Ese No se pueden evaluar Aquí y puntuar Ahora vamos a puntuar Encima se lo positivamos O sea se lo Punto más positivo Mentiroso delante Ya gracias Hay que chequear Una seta Y Y una rama De no sé qué Que debemos tener Solo una Nope Vale Esta es la seta No Bien Rama Invierte la petrificación En las cosas Uh pues ya vimos Un pavo petrificado En la parte de arriba De la fortaleza Muy bien Deja La señal de conjuración Ah esto no es coño Debe estar la seta Hermano No hay seta Seta Restablece gran cantidad De forma gradual Vale Es una cura Volver al fuego primigenio Al fuego lejano ¿Qué es esto tío? No tengo ni cerrada ¿Qué es esto? Pues Estamos en el mismo sitio Lo siento amigos Tenía Quien me estaba llamando Y ¿Y qué? Volver al fuego lejano Y Y realmente ¿Qué pasa? Porque no puedes volver A esa A esa hoguera Es una primigenia Pero Pero qué ¿Qué? O sea ¿Qué ocurre con ella? Me pregunto si en el mapa Del señor ese Ha aparecido La hoguera O sea Ha aparecido Un fuego Porque Ya salió uno Y no sé Por qué Cojones salió Por aquí Era por aquí Se oía los cerdos De fuera Efectivamente Hay otro fuego Pero yo no he animado Antes una primigenia ¿No? Oh Alguna de las primeras Del juego Era una primigenia Uff Se me escapa Esto se me escapa No sé qué lo provoca Gracias por tu Gracias por tu info Pero no me aporta Una mierda Ah Bien Bien Pensaba que me seguiría A los cerdos Por el ruido Pues 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 nada Ha sido una Rayada Total El bukake O sea En realidad Me lo tendría que haber pasado Solo Y de hecho Prometo Prometo Que voy a volver A jugar el juego No sé si en NG Plus O O haciendo speedruns O algo Porque me molan bastante Pero prometo Que voy a jugarlo otra vez De hecho Tengo 41.000 almas Y Y algo tendré que hacer con ellas Y algo tendré que hacer con ellas No lo tengo clarinete Porque además Cuando te da una hostia Te la comes entera O sea que Es que tampoco tiene mucho sentido Lo que subiría quizás sería el aguante O Tengo el aguante solo a 10 Determina la energía Y el vigor La carga máxima Por allá que antes no había vigor Y la bit No se llamaba bit No lo recuerdo bien Determinaba las dos cosas Pero El aprendizaje De momento no necesito más La fuerza Tengo 22 Creo que es suficiente La fe son 35 Quizás unos puntos aguante Veamos Señora Hágame caso Yop Ha dicho algo de De alma de anciano Algo similar Te he oído Veamos cuántos puntos Podemos subir 5 puntitos 5 puntitos Pues La fe Creo que la vamos a dejar En 40 Si no 50 Así que un punto Me irá la fe La fuerza en 22 Al menos de momento Creo que va a estar bien El vigor Quizás lo tendría que subir Un poco más Pero Esto determina Carga máxima Y esto la vida Es una cosa Que no me llega a entrar En la cabeza El aprendizaje En 13 Tiene para Dos hechizos Quizás Necesitaríamos algo más Pero sé que Con dos puntos No me van a dar otro hueco Y de momento Nada La destreza No es necesaria Esto es Incrementa varios atributos Para asegurar la supervivencia En general hay varias resistencias Realmente no No me aporta Ni inteligencia Nada Y de fe Le podemos meter Otro punto Pero bueno Vamos a meterle Todo aquí 3.400 ¿Me mejoras algo? No No cuela Vamos a ver ¿Qué dice? Ya Espero que Siempre hice lo mismo Espero que antes No haya dicho algo diferente Me lo haya perdido Por allí Gran sabiduría Se borrará De tu existencia Y por allí arriba Dicho por las ruinas La señal que portas Absorbe a tus propias almas Oh man Interesante señora Muy interesante Va a quitarme el casco Pero para que se vea Que estoy vivo Nada más Fijaos que ellos Llevaban esta armadura Y yo apenas Podría moverme con ella Nada más que es fea Es fea de cojones Podría llevarla justo Justo sin guantes Era un Un jodido espectáculo Nada Ah Ahí vamos a hacer Y así Pues nada Me he quedado un montón ¿No? Para subir de nivel Tenemos 3000 Y eran 8000 y algo 8000 Y ni siquiera sé si tengo almas Te caes Pesadilla Si tengo un alma Pero Pues creo que este tío Tenía un Farros Lockstone Comprable No sé si me llegará Son 4000 No puede ser verdad Pero bueno Tiene Efigies Son 4000 Son 4000 Hostia Es que eso tengo que comprármelo ¿Por qué? Joder Que pesada es la vieja Antes o después Lo voy a necesitar O ya lo he necesitado Y no lo he usado 1000 Mira Perfecto A ver señora Pues nada chatos Le hemos hecho un bukaque al boss Aunque prometo matarlo solo Era porque Que pin que pan Y que pon que pin Y Y que pasa Buscar la llave Sinceramente Nos vemos en orden ¿Por qué? La foto